Durante el último par de semanas se hizo viral un peculiar reto por parte del jugador ingles de Leali. Fanáticos y no fanáticos del fútbol se sumaron a este particular gesto en el que al principio muy pocos lograban entender, pero ahora incluso ya hasta ha tenido una evolución, sin embargo muy pocas personas sabían el verdadero significado tan profundo que había detrás, y que el delantero nigeriano Félix Orodes se encargó de dar a conocer. La famosa celebración tiene un significado bastante grande e importante. Él tiene ascendencia nigeriana y a diario se solidariza con mi país, donde las cosas no van muy bien. Nigeria está regida por un orden militar donde se cometen hechos atroces sin amparo de leyes. Algo muy común dentro de los castigos de los militares hacia los civiles es la tortura, entre las más populares se encuentra la extirpación de ojos. Esto lo aplican a los hombres, niños y mujeres que se meten en donde no les incumbe. Los civiles que son arrestados por militares y logran salir con sus ojos intactos hacen este símbolo para mostrar que sobrevivieron. Dele quiso mostrar apoyo a su gente con este símbolo. De ahora en más parece importante que sepan el significado de este reto y que no nos olvidemos de las cosas que pasan en el resto del mundo. Estas fueron las palabras que posteó en su Twitter el delantero nigeriano Félix Orode, para dar a conocer el significado de este gesto. Es terrible el trasfondo que tiene esta historia, pero sin duda esperemos que a través de esto se pueda hacer conciencia. Si el video te gustó, por favor suscríbete. ¡Gracias!